Hola, gracias por acompañarme en este video. Podemos tener una idea de cómo funciona la sociedad de secretas, pero llegar a las mismas entrañas de una de esas sectas que resulta ser un semillero de políticos de los Estados Unidos de Norteamérica es bastante difícil. Sin embargo, hay un documental en Netflix llamado The Family, o La Familia en su traducción, que hace del conocimiento público los tejes y manejes de esta secta que lleva a cabo todo en nombre de Jesús. Esparcen la palabra y parecen encontrar justificación divina a todos sus actos, pues en esta secta todos son elegidos, y los elegidos no tienen mucho que ver con el pueblo, pues se sienten superiores. La familia es un examen profundamente alarmante de la teocracia que ejerce el poder detrás, el oscurito, en Washington DC. Para quienes no estén familiarizados con el término teocracia, esta es la forma de gobierno donde los políticos coinciden con los líderes de la religión dominante, y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influenciadas por los principios de esta religión dominante. Generalmente, el gobierno afirma mandar en nombre de la divinidad, tal como especifica la religión local. La familia oficialmente es un grupo de organizaciones sin fines de lucro que aparentemente trabajan para difundir la palabra y adherirse a las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre evangelizar la obra de Jesús y buscar el acceso a los que están en el poder a través de la obligación espiritual. Hay un personaje poderosísimo a la cabeza de esta secta que manejó los hilos y que se mantuvo en el anonimato para la gente, para el pueblo. Un hombre capaz de reunir a poderosos mandatarios de todo el mundo, muy probablemente capaz de decidir quién será presidente. Nadie sospecharía que esa reunión que se celebra en Washington llamada El Desayuno Nacional de la Oración fue orquestada por esta secta, por esta familia, The National Prayer Breakfast. Búscala en Google y verás. Todos allí reunidos, extranjeros y nacionales, demócratas y republicanos, todos unidos en un día para orar. Incluso se puede ver allí la presencia rusa. Resulta chocante ver su miope interpretación de la Biblia en donde prácticamente todos sus pecados son justificados con el pasaje de David y Betsabe. No mencionaré más para no spoilear este documental que consta de cinco episodios. Desafortunadamente son tantos los tentáculos que el documental quiso abarcar que no profundiza en aspectos como la elección de Trump, por ejemplo. Sin embargo, el mensaje no puede ser más claro y alarmante. Hay una verdadera teocracia detrás de las decisiones más ilógicas, desconcertantes y preocupantes en Estados Unidos de Norteamérica, además de que sus tentáculos abarcan el mundo entero. Un verdadero culto en donde todos los miembros son elegidos simplemente porque están dentro de la familia y obran por y a través de Jesús según sus preceptos. No dudo que esto se da a conocer gracias a los otros bandos. Entre ellos mismos, es decir, estas sociedades secretas se ponen en evidencia unos a otros, sacan información real y perturbadora. Es una lucha de poder constante y sin tregua y así es que permiten que los demás, los que estamos fuera de sus sociedades, que no somos los elegidos, sepamos de sus tejes y manejes. Si tienes oportunidad de verlo, hazlo. Un vistazo para que veas en manos de qué clase de gente estamos. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.